Si hay una respuesta, el por qué estoy aquí frente a ustedes diciendo que quiero ser gobernador es porque la gobernación de Bolívar, su recurso, su estructura, su gestión, su liderazgo, sus funcionarios tienen mucho por hacer, tienen toda la posibilidad de transformar muchísimas vidas transformar vidas y sobre todo de la gente más necesitada mucha gente habla de pobreza, mucha gente habla del hambre pero nadie hace nada por mitigarla o por acabarla y nosotros lo que hemos dicho es que nos interesan las vías asfaltadas nos interesan los mega hospitales, los mega colegios, los grandes escenarios deportivos pero más que todo nos interesa la gente y por eso es que hemos dicho que en el propósito de gobernar queremos niños felices, no niños violentados ni maltratados queremos jóvenes con oportunidades, con el primer empleo con la posibilidad de potencializar sus talentos en la música, en el arte, en la innovación, en la creatividad, en el deporte no jóvenes, los jóvenes nuestros que están hoy prisioneros del ocio, de la droga, del alcohol y de la violencia no jóvenes, 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 no jóvenes